qué pasa gente soy yo sargentosquitar93 ser bienvenidos una vez más a mi canal bueno yo lo voy a un poco venir la verdad por eso siempre os digo que las hombre con la nes quien tiene más sentido porque o sea con el cambio generacional de vídeo con solas tiene más sentido porque hay más cambios pero con este modelo de precisión 5 pro ya comentó tom warren mejor dicho aclaró que efectivamente es una consola que está diseñada para mover los juegos en modo calidad vale modo calidad de imagen y manteniendo más o menos o disminuyendo un poco la resolución mejor dicho pero dando los 60 fps es con una buena calidad o sin pérdida de digamos nitidez o resolución en la en la calidad de la imagen no pero también es verdad que pese a que la consola esté diseñada así incluso a lo mejor en ciertos videojuegos buena parte del rescalado este que va a tener esta especie de lss no d propio de exclusivo de playstation en este caso precisión 5 pro vale pues bueno también aclarar que obviamente no todos los juegos va a tener este rescalado va a tener el modo este estos 60 fps es dentro del modo calidad pero es verdad que falta que algunos estudios ya se enseñaron algunos videojuegos aunque yo prácticamente no note la diferencia la verdad ciertamente así que os aconsejo que si tenéis la playstation 5 pro en mente para comprar pues hombre tengáis una tele acorde o un monitor gaming acorde a esta a las prestaciones de calidad o de salida de imagen de esta de esta versión de precisión 5 no creo que igual a decirlo pero bueno nunca está de más entonces también es importante aclarar lo que dijo el señor tom warren que falta que obviamente los estudios se pongan a ello y esto quiere decir esto viene a afirmar oa reseñar que los estudios para tener que hacer pues una versión más tiene que hacer la de play 5 la desbox series s la desbox series x que sería lo suyo pero bueno 6 x lamentablemente no cuenta con nadie verdad y playstation 5 y bueno y pc ya los los estudios tienen que hacer cinco versiones diferentes que esto lo dije en el vídeo anterior fijaros que en 24 horas se ha confirmado porque era de sentido común sólo hay que aplicar el sentido común vale entonces bueno pues pese a que por ejemplo detrás de la detrás de la carcasa vale de aquí detrás de la carcasa aunque aquí ponga mejorado para playstation 5 pro como pasaba con playstation 4 falta que efectivamente pues el estudio lance la optimización y la lance de forma correcta vale porque si ellos ponen que está mejorado para playstation 5 pro pero resulta que luego hace falta otro parche para ajustar o para que el parche realmente esté bien o mejor dicho el juego con este parche esté bien optimizado para esta versión de precisión 5 pues hombre va a llevar un tiempo por eso yo digo que no la compréis de salida porque dentro de salida vale playstation ya ha prometido que va a tener por ejemplo con el rescalado no que va a afectar a cuánto era a 4.000 videojuegos o no sé cuánto mil bueno queda también ver qué estudios van a optimizar porque hay a lo mejor algunos estudios que no le merecen la pena optimizar bueno yo hice el juego para precisión 5 la gente ha quedado más o menos conforme fuera ya está o sea por vosotros pensar los estudios que vayan a hacer versiones optimizaciones para precisión 5 pro pues ubisoft aunque haga una mierda de juegos ubisoft electrónicas activision capcom si acaso konami con el con el silent hill square enix y poco más y poco más o sea algunos estudios doble a algún estudio indie cuyo juego pues haya tenido un buen éxito o piensa que subió juego puede tener un buen éxito y poco más o sea estudios o editoras que vayan a lanzar este estas mejoras para precisión 5 pro van a ser contadas con los dedos vale porque es lo que digo es lo que dije en el vídeo anterior en los estudios ya tienen que hacer cinco versiones diferentes si quitásemos a series s de la ecuación serían cuatro veces diferentes siguen siendo muchas versiones vale entonces lo que harán serán con la play 5 la versión de play 5 de play 5 perdón que es con la que partirán de base y la mejorarán en algo sargento se va a notar yo mira yo creo que donde más se va a notar va a ser en el con el tema de los 60 fps o sea si tú eres un maniático de los 60 fps quizá la playstation 5 pro sea tu vídeo consola ahora si no si eres de esas personas que dice bueno se juega exactamente igual yo sé a una assassin creed a 30 que 60 fps no te compren la precisión 5 pro no tiene sentido entonces claro si no eres un shibarita si eres partidario de la gente de series ese que da igual perder quitar resolución quitar distancia dibujado quitar luces y sombras quitar oclusión ambiental quitar quitar el hdr si eres de ese tipo de personas obviamente no la compres y obviamente si eres una persona que tiene una serie s no te vas a comprar la prestigio 5 pro ni de puta broma ni de coña pues ya ya cuesta que la gente compre sin acudir a vpn verdad como dije en el vídeo anterior entonces yo la precisión 5 pro sigo sin verla francamente sigo sin verla o sea no creo que sea necesario sacar un modelo de versión de las vídeo consolas para que los estudios hagan bien su trabajo básicamente francamente sea te tienes que gastar 800 pavos que va a costar la consola para jugar al juego que sé que en 2020 prometieron porque no sólo que prometieron sony y es box en que los juegos irían a 4k 60 fps que fue como se nos vendió esta generación que claramente ha sido una timada bien básicamente las versiones pro estas de las vídeo consolas vienen a recargar oa recordar la timada de cómo te venden las generaciones de vídeo consolas entonces tengo que gastar me 800 pavos para jugar los juegos bien optimizado hoy no podríais sacar los parches sin más podríamos pero va a ser que no entonces vosotros pensar eso también no si los estudios sudan muchas veces de optimizar los videojuegos o tardan demasiado verdad por ejemplo por ejemplo un ejemplo que se me viene a la cabeza por ejemplo the order 1886 un videojuego exclusivo de precisión 4 o al menos lo era en la playstation 5 perdón en la playstation 4 pro lo único que hicieron bueno perdón miento lo único que hicieron después de dos meses fue quitar fue a cortar los tiempos de carga y se tiraron dos meses para eso cuando otros estudios prácticamente de lanzamiento si quieren parchean el juego de asidia también vale hemos visto como squarenis con final fantasy 15 por ejemplo fue una de las pioneras en llevar su videojuego para precisión 4 pro a 1080p y 60 pps entonces yo la verdad os aconsejaría que fueseis más como decirlo que os planteaseis más este tipo de cosas antes de lanzaros a reservarla y demás vale porque luego playstation 5 pro no creo que vaya a haber problemas o sea a lo mejor al principio si sabes van a jugar un poco con eso con la escasez artificial como siempre pero luego mantendrán un ritmo normal y ya está sabes o sea que y que luego si te esperas a lo mejor un par de años la tienes ya para un precio seguramente más razonable y las televisiones 4k de 120 hercios estarán a un precio más asequible o sea vosotros pensadlo yo creo que no luego aparte de comprarle soporte vertical que bueno que es casi que mejor que le compres uno por Amazon o por Temu o por yo que sé Aliexpress o le fabriques tu uno si puedes vale o le apañes uno yo que sé con dos cuñas dos soportes y a tomar por culo para ponerla tumbada básicamente porque claro se habla de eso pero tampoco se habla de lo del metal líquido es curioso ¿verdad? que no ha salido el tema en esto de la versión PS5 Pro y yo os aconsejaría que fueseis más críticos, más analíticos antes de lanzaros a comprarla porque no... yo creo que no merece la pena al menos a largo plazo o sea en los primeros meses de salir no va a merecer la pena tenéis que tener en cuenta que tenéis que dar tiempo a los estudios para que lancen el parche suponiendo que quieran optimizarlo porque con la Playstation 4 Pro paso lo mismo hay estudios que si optimizaron los videojuegos incluso después a lo mejor de varios meses de haber salido y hay otros que no dejaron la versión Play 4 estándar y se acabó punto, ya está tenéis que contar con eso también que hay estudios que van a pasar de la Pro yo voy a hacer una versión y no me voy a complicar la vida bien porque no tienen medios bien porque a lo mejor... no sé les cuesta demasiado dinero por lo que sea ¿vale? entonces tenéis que ser yo creo que analíticos, críticos y no dejaros llevar por toda esta vorágine de información de mierda, de hate algunos de fanboy ¿vale? entre otras cosas entonces tenemos el problema de que... bueno, el problema tenemos la verdad ¿no? esa situación en la que Playstation 5 Pro será exprimida si los estudios quieren que es lo que dijo Tom Warren ¿vale? y bueno y luego queda en la otra parte del video básicamente que mucha gente está comprando unidades de disco de Playstation 5 de la estándar que te valen para la Pro te valen ¿vale? si la desmontas te vale pues en Amazon ya se ha... ya se ha agotado dame un momento por favor pues como decía en Amazon las unidades de disco para Playstation 5 se han agotado esto quiere decir que la gente que los usuarios al menos de Playstation 5 sobre todo los más incondicionales siguen apostando por el formato físico lo cual está muy bien y esto le da un mensaje a Playstation 5 de que no abandonen el formato físico lo cual está estupendo es algo bueno que podemos sacar de todo esto y lo malo es la ansiedad que tiene la gente tío ¿vale? dice bueno esa gente pero a lo mejor pueden comprar unidades de disco por ejemplo porque tienen la versión digital ¿vale? y por qué se han agotado masivamente en las últimas 24 horas es porque la gente está dispuesta a comprar la Playstation 5 Pro que esto era un poco lo que comentaba el bemol de mármol ¿no? que decían bueno pero es que a lo mejor la pueden comprar para la Playstation 5 Slim sin unidad de disco ¿vale tío? ¿y por qué se agotan ahora? después de... después de anunciar Playstation 5 Pro porque la gente va a ir en masa a comprar Playstation 5 Pro entonces el vídeo que hice hace 24 horas no va a valer para nada y este tampoco porque en total la gente va a ir a por la calidad entonces es este tipo de usuario que dentro de de videoconsola adquiere la máxima potencia ¿no? que está muy bien obviamente es gente que va a pagarla obviamente va a pagarla pero claro de aquí podemos excluir a gente que tiene Series S que no va a comprar Playstation 5 Pro claramente y luego tenemos a gente pues un poco lo que dije en el vídeo que hice ¿no? de dejarse llevar por el FOMO ¿verdad? y todo eso así que bueno así están las cosas gente la verdad hombre el hecho de que se agote la unidad de disco de Playstation 5 Pro que cuesta creo que 120 euros aquí en España 120 o 130 pues da una esperanza al formato físico y vuelve a recalcar que la gente en Playstation pues somos partidarios del formato físico pero claro esto también denota que la gente la gente la va a reservar masivamente tío y va a haber esta pequeña escaseza artificial seguramente propiciada por la propia Playstation estoy casi convencido ¿vale? entonces entre eso y que luego pues hay ciertos biojuegos que les va a costar alcanzar los 60 FPS en el en el modo calidad pues hombre a pesar de que tengan en la carcasa si es en el formato físico o en digital en una etiqueta que tengan lo de PS5 Pro Enhanced ¿vale? que significa mejorado para Playstation 5 Pro pues hombre es que como veis el FOMO tío la tendencia la moda ¿vale? yo entiendo que hay gente que quiere lo mejor de lo mejor dentro de las videoconsolas y demás pero el cambio o sea el poderío y el cambio con Playstation 5 Pro en los primeros meses prácticamente no se va a notar tío no se va a notar o sea veremos como esa potencia gráfica se verá pues seguramente cuando la consola lleve cerca de un año es decir cuando ya lleve la consola 8 o 9 meses en el mercado se va a ver ¿vale? o sea que para a lo mejor para abril mayo del año que viene empezaremos a lo mejor a ver un poco esa mejoría ¿no? de gráfica entre ambas versiones de de la videoconsola y demás entonces pues bueno yo no recomendaría la compra a corto plazo de esta versión básicamente pero por argumentos no por por envidia o porque a uno no puede o no le llega o no quiere no 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 con argumentos con argumentos siempre con argumentos en este canal entonces pues bueno espero que os haya sido muy útil esta información gente no olvidéis suscribiros activar la campanita y compartir ¿vale? ayudándome a compartir y sobre todo comentar dejadme que opináis de todo esto que tanto en las publicaciones de la pestaña de comunidad os emplazo a que os suscribáis por eso precisamente como en los últimos vídeos pues la gente está comentando lo cual me gusta y me alegra ¿vale? así que nada gente lo dicho esto es lo que hay yo creo que el Playstation 5 Pro a corto plazo no va a rentar para el el cambio que pueda llegar a ofrecer yo creo que no va a ser suficiente yo esperaría 9-10 meses por lo menos por lo menos también para darle a otros estudios que son doble o incluso algunos indies a optimizar sus videojuegos futuros o ya previamente lanzados para esta versión de Playstation 5 así que nada gente como siempre espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo pues nada nos vemos en el próximo y sed prudentes de Playstation 5